Bueno, nuevamente, buenas noches a todos y muchas gracias a los que han tenido la constancia de estar durante estos cuatro días, que han sido de bastante interés con nuestro primer tema, de muerte neurológica, nuestro segundo tema, el donante en la cisterna controlada, con nuestro tercer tema del día de ayer, que fue el donante. Para hoy, tenemos un nuevo tema, que es el mantenimiento del donante. Este es uno de los temas importantes y paciental dentro de las unidades de cuidados inclusivos, de la cual depende mucho de que nosotros podamos obtener para los grupos de trasplantes órganos bien perfundidos e injertos que sean diablos. Por eso, hoy en la noche nos acompaña el doctor Jairo Antonio Pérez. El doctor Jairo Antonio Pérez es médico anestesiólogo, médico incultivista, es el jefe de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Universitario Nacional de Colombia, pertenece al Estado de Medicina Interna también, y fuera de eso es estudiante actualmente de su doctorado en bioética. Y además, forma parte de la Junta Directiva Actual de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos. Él trae para hoy un tema importante, al cual les pido poner mucha atención y preparar sus preguntas para enriquecer hoy nuestro foro. Doctor Jairo Antonio, bienvenido. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, doctor Camargo. Muy amables. Quisiera primero confirmar si me escuchan y me ven. Doctor Jairo, lo vemos y lo escuchamos muy bien, doctor Jiménez. Muchas gracias, muy amables. Bueno, buenas noches para todos y todas. Muchas gracias, doctor Camargo, por ese liderazgo, por la iniciativa de este evento. Y pues yo básicamente lo que quiero es pues como compartir algunas reflexiones y ojalá que nos sirva para enriquecer un poco el debate alrededor de pues todo lo que hoy estamos haciendo en el proceso de donación de órganos. Lo que quiero hoy básicamente es hablar de cuál es esa relación entre la bioética y la protección de órganos. Si existe esa relación definitivamente no la podemos asociar nosotros como como médicos intensivistas y pues creo que otras especialidades también, pero la gran mayoría pues lo que a lo que nos dedicamos en este proceso es a proteger los órganos dentro de la unidad de cuidado intensivo muy desde el punto de vista técnico. Entonces, cómo proteger el corazón, cómo proteger el riñón, cómo proteger los pulmones. Pero lo que hoy quiero un poco es trascender un poco más allá de lo que implica, digamos, todo el proceso de la protección de órganos más que la misma parte técnica que manejamos nosotros todo el tiempo. Voy a en algunas cosas voy a tratar de hacerlo un poco más básico por si hay algunos algunos profesionales que pronto no sean intensivistas. Entonces, primero pues vamos a hablar del contexto. Segundo, vamos a plantear el problema a qué cuál es la situación que tenemos hoy. Tercero, vamos a hablar un poco los fundamentos bioéticos y al final vamos a algunas algunas pequeñas conclusiones como tal. Perdón, listo. Entonces, el contexto respecto al contexto, entonces básicamente pues el problema que hoy tenemos, que no voy a ahondar mis antecesores en estos tres días, pues han profundizado bastante respecto a las cifras de cómo está la situación en este momento respecto a donación de órganos. Estos son los datos acá del distrito, digamos, lo que reposan en la página del distrito como tal. Pero quiero es solamente que miremos un poco en estos últimos ocho años, cómo y pues incluyendo este trimestre, cómo ha sido ese comportamiento. Y lo que sí podemos nosotros ver es, pues obviamente las listas de espera de los pacientes que están, digamos, pendientes por trasplantar como esta lista, pues es demasiado alta en comparación con la cantidad de pacientes que terminan como donantes. Y pues igual sucede pues la cantidad de pacientes que reciben un órgano. Pero algo que quiero resaltar con esta gráfica que no se ve muy bien, básicamente es cómo esto prácticamente es constante. O sea, esto no tiende a mejorar. Uno esperaría y nos gustaría que esta línea azul que ustedes ven acá abajo, pues obviamente cada vez fuera mejorando. Eso querría decir, igual que las personas trasplantadas, eso querría decir que vamos mejorando nuestra cultura alrededor de la donación. Pero ustedes miran y desafortunadamente esto no tiene ninguna pendiente. Esto es una línea recta como tal. Y asimismo, pues mire los órganos que se están esperando, que creo que las cifras también se han mencionado bastante. Y pues desafortunadamente hay una lista de espera muy, muy, muy importante. Entonces, con este contexto, que es el que hoy nos estamos nosotros enfrentando, ahora sí voy a empezar a mirar el problema. Básicamente, cuando nosotros tenemos un paciente con un daño cerebral, cualquiera que sea su causa como tal, pues básicamente tenemos dos caminos y es lo que hacemos nosotros, no nosotros como intensivistas, sino cualquier profesional de salud, los médicos, de servicio de urgencias, de, bueno, en cualquier escenario fuera de la unidad de cointensión como tal. Y empezamos es a tratar de restablecer una perfusión a nivel tisular de todos los órganos, pero obviamente la perfusión cerebral en el contexto del daño cerebral, ¿en busca de qué? De la recuperación. Y esto lo empezamos a hacer de manera muy temprana, un poco para evitar o mitigar, digamos, las consecuencias a mediano y largo plazo, no solamente desde la cantidad de años de vida, sino desde la calidad de vida, por las secuelas que podría dejar si logra recuperarse en cualquier tipo de daño cerebral. Sin embargo, vamos a tener otro escenario y es aquellos pacientes que a pesar de que nosotros empezamos a hacerle todo lo que sabemos desde el punto de vista médico, nuevamente, no solamente, no en cuadros intensivos, sino en todo el proceso de atención en las diferentes fases, algunos pacientes de estos progresan a muerte encefálica. Esto debido a, pues, que el daño definitivamente fue muy severo y, pues, esto los va a llevar, digamos, a este escenario. Pero, entonces, el primer concepto que quiero un poco que vayamos como teniendo en cuenta es que nosotros cuando abordamos cualquier paciente con daño neurológico, pues, desde muy temprano nosotros empezamos a proteger los órganos. Básicamente es en vista, primer objetivo de que se recupere y que en lo posible las secuelas sean las menores en lo posible. Pero también en caso de que nuestro paciente progrese hacia muerte encefálica, que probablemente, pues, estos órganos, si es un donante potencial como tal, pues, que puedan ser útiles para estas personas que están en lista de espera. Entonces, nos vamos a enfocar mucho hacia este proceso de lo que es la muerte encefálica como tal. Y acá, entonces, viene un proceso que desafortunadamente en nuestro país todavía nos falta mucho, como muchas cosas, pero desafortunadamente en el proceso de donación nos falta. Y es cuando yo sospecho que un paciente tiene alto riesgo o ya está en muerte cerebral, ¿cuándo deberíamos ingresarlo a la unidad de cuidado intensivo? Y entonces aparece un concepto que lo manejan muy bien los españoles, inclusive en las recomendaciones de la sociedad española de cuidado intensivo y de unidades coronarias como tal, pues, lo llaman cuidados intensivos con objetivos de donación, lo que es el CIOT como tal. Y entonces, aquí vamos a tener diferentes aspectos para mencionar. Y entonces, el primero de ellos es básicamente qué pacientes, y un poco esto sería muy bueno nosotros, que nos gusta la academia, que formamos a nuestros colegas, digamos, en pregrado, o sea, para atender servicios de urgencias como tal. De enseñarles esto, que básicamente esto no nos corresponde tanto a nosotros como especialistas de terapia intensiva, sino a aquel médico o aquel profesional de salud que aborda, inclusive la atención prehospitalaria en el trauma cronencefálico, por ejemplo, que aborda por primera vez un paciente, digamos, con un daño cerebral. Y es empezar a pensar en estas escalas de pronóstico. Y aquí, entonces, tenemos una primera escala para empezar a decir a quién deberíamos, desde muy temprano, empezarlo a proteger, digamos, con estas dos perspectivas. Y es, obviamente, digamos, esta escala que es la más usada en el mundo, que, pues, obviamente, el score de hemorragia intracerebral, que, pues, no lo voy a repasar todo, pero básicamente tiene que ver con la escala de Glasgow, tiene que ver con la edad, tiene que ver con la localización donde está el sangrado, el volumen del sangrado y la extensión intraventricular. De acuerdo a esto, asigno una puntuación, y de acuerdo a esto, pues, así mismo, pues, va a ser, nos va a servir para establecer pronóstico. Pero también ya nos vamos a patologías específicas como tal, ya que, entonces, tenemos el primero de ellos, que es el trauma cronencefálico. Y aquí, pues, están algunos o varios factores que son los que aportan al mal pronóstico para que, digamos, terminemos en un desenlace catastrófico desde el punto de vista cerebral. La edad extrema, la escala de Glasgow baja, a los cambios pupilares, la lesión es en la clasificación de Marshall, tipo y gravedad de la lesión en la tomografía, la presencia de hemorragia sobredenoidea traumática, la hipertensión intracranial, la hipoxia o hipotensión y presencia de lesión secundaria, la necesidad de ventilación mecánica, la coagulopatía o el tratamiento anticoagulante previo, la necesidad de transfusión sanguínea asociado a esa coagulopatía, o la lesión espinal asociada. Y cuando nos vamos a la hemorragia sobredenoidea, pues, aquí también tenemos la edad con función neurológica, la elevada puntuación en la escala de Junigés, la elevada puntuación en la escala de la Federación Mundial de Neurocirujanos, la escala de Fischer, la cantidad y la localización del sangrado, la elevada puntuación en la escala de O.V. Carter y el tamaño y la localización de la neurisma, inclusive si tiene resangrado, pero también, por ejemplo, la hiperglicemia. Y si nos vamos al ictus, bien sea isquémico, la sebe isquémico o hemorrágico, pues aquí tenemos la elevada puntuación de NIS, el elevado SCOR-ICH, la escala de Glasgow baja, el volumen de hematomas, el volumen del hematoma letal. Cuando es variable, pues, obviamente va a depender de la localización. Entonces, si la hemorragia está en ganglios basales, tiene mayor de 60 centímetros, una mortalidad altísima, mire, 100%. Si la hemorragia está, pues, a nivel lobar, con un volumen mayor de 60 centímetros, una mortalidad 71%, más de dos terceras partes. Y si la hemorragia está en fosa posterior, pues, digamos, aquí vamos a tener una localización cerebelosa mayor de 30 centímetros o una localización pontina de solo 5 centímetros. Y asimismo, otros factores que contribuyen al mal desenlace, la diabetes, la hiperglicemia al ingreso, la antiagregación o la anticoagulación previa y la fibrilación auricular. Esto es un poco para decir los escenarios más frecuentes en los cuales, desde el punto de vista de patologías que producen daño cerebral como tal, cómo es ese comportamiento y en quiénes nosotros siempre deberíamos estar pensando en qué puede progresar a muerte cerebral, a muerte encefálica. Sin embargo, miren acá este otro escenario también. Y esto para nuestro país, obviamente, pues, es una realidad que puede ser bastante cruda en algunas regiones. Y es que ya está estudiado si los hospitales tienen el servicio de neurocirugía o no tienen el servicio de neurocirugía. ¿Esto para qué? Básicamente, para hacer una craniotomía descompresiva, por ejemplo, en tránsito encefálico o, bueno, en cualquiera de estos escenarios de edema cerebral maligno como tal. Y pues, miren las diferencias, básicamente, lo que sucede, básicamente, en cuanto a la mortalidad o la muerte encefálica, en cuánto tiempo se progresa hacia ella. Entonces, ustedes se pueden dar cuenta aquí, por ejemplo, donde no hay servicios de neurocirugía perfectamente en menos de 24 horas el 60% prácticamente progresó, mientras que donde hay servicios de neurocirugía baja un poco alrededor del 50%, 48%. Y, definitivamente, pues, cuando nosotros miramos entre 24 y 48 horas, 15%, si no hay servicio de neurocirugía, igual, pues, se parece un poco también en los hospitales con neurocirugía. Y a las 72 horas, pues, si nosotros sumamos, obviamente, la cantidad de pacientes que pueden progresar a daño, a daño, a muerte encefálica como tal, es muy importante cuando no tenemos esa posibilidad de hacer una craniotomía específicamente. y acá hay otras condiciones que nos permiten mirar si el paciente puede evolucionar o no hacia muerte encefálica a través de la tomografía y aquí entonces tenemos las herniaciones subfalaciales, un calo trastentorial, la amigdalina, tenemos la compresión o la ausencia de la cisterna de la base, la presencia de un síndrome de hipertensión intracraneal con un diámetro de nervio óptico superior a 5 o 6 milímetros como tal y acá también ya sumando la parte digamos clínica con los datos radiológicos en pacientes que tienen un ACV la escala de glasgo menor de 6, la presencia de signos de herniación en la tomografía, hidrocefalia, una tensión arterial sistólica mayor de 150, antecedentes de alcoholismo o un volumen de la lesión mayor de 65 milímetros. En estos contextos, en este contexto o en estas características digamos desde el punto de vista clínico e imaginológico en daño cerebral como tal debemos muy temprano y nuevamente arrancamos con un primer objetivo es que se pueda recuperar pero la idea es que se haga muy temprano pero también un segundo objetivo y es si este paciente no se recupera pues obviamente aquí de acuerdo a estas escalas es cómo puede progresar la muerte encefálica y es un potencial donante y entonces aquí ya viene este tipo de pacientes ahora que podemos hacer y entonces acá ya nos corresponde no solamente a nosotros en las unidades de cuidado intensivo sino al mismo sistema de salud como tal porque es un paciente que le hacemos el feo como se dice vulgarmente ¿por qué? porque decimos este paciente tiene un mal pronóstico ¿para qué usted se pone a remitirlo ubicado en una unidad de cuidado intensivo? y mucho más si viene de la periferia del país o sea si toca subirlo en un vuelo un avión en ambulancia para poderlo ubicar en una unidad de cuidado intensivo entonces cuando lo logramos ubicar en una unidad de cuidado intensivo que es lo que queremos hacer y es este concepto y es un concepto que aparece en el hospital de Royal y etcétera en el Reino Unido en 1990 donde básicamente ellos lo que empezaron fue a este tipo de pacientes pues a entubarlos a empezarle la ventilación mecánica y hacerle un mantenimiento general del paciente hasta su evolución a muerte encefálica como tal sin embargo posteriormente ocho años básicamente un poquito alrededor de ocho años básicamente pues hubo mucha controversia que si en realidad lo que estaban haciendo lo estaban haciendo bien que para que entubaban este tipo de pacientes por su mal pronóstico todas esas cosas sin embargo después se retoma el mismo concepto en el hospital en universitario Gregorio Marañón en Madrid en el 2003 y posteriormente este concepto se lleva digamos prácticamente para todos los 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 que los países europeos a través de la estrategia ACORD que es lo que hoy es la manera como hoy está funcionando como tal y pues básicamente durante ese proceso pues aquí ya entramos diferentes profesionales o especialidades que debemos estar digamos interviniendo las diferentes etapas y la primera en la en las dos primeras que es la detección del posible donante así como la comunicación del pronóstico catastrófico pues acá quienes van a interactuar los colegas anestesiólogos internistas de cuidado intensivo neurología neurocirugía pediatría urgencias sin embargo una vez ya sabemos que tiene un pronóstico catastrófico que ingresa a una unidad de cuidado intensivo con los objetivos de cuidados intensivos con el objetivo de donación como tal pues aquí ya viene un poco y mire cómo funciona en España para poderlo ingresar a la unidad de cuidado intensivo una vez ya se ha hecho ese diagnóstico como tal se le pide a la familia un consentimiento informado si están de acuerdo en que ingrese digamos con esa perspectiva una vez se le dijo que tenía un pronóstico catastrófico si en ese momento todavía no ha ingresado a la unidad de cuidado intensivo si ya está pues obviamente también un poco lo que se va a hacer es durante durante su estancia en cuidado intensivo se le va a decir se le va a mantener el soporte todavía no está en muerte encefálica sin embargo se le va a mantener todo un poco con estos fines como tal y al final básicamente ¿qué sucede? progresa a muerte encefálica y entonces acá viene la comunicación del fallecimiento y esto si se lo delegan a los coordinadores de trasplante que en España como tal y por acá hace un par de meses por acá el doctor Camargo también precisamente en un debate se hablaba de quién debería ser el INE con preso de cuidado intensivo quién debería ser el profesional coordinador de trasplantes y pues tiene toda la justificación que debería ser un profesional de medicina intensiva como tal sin embargo un poco acaso no es lo que sucede en nuestro país ojalá algún día podamos migrar un poco hacia allá obviamente nos corresponde a nosotros como como profesionales y médicos de cuidados intensivos pues tratar de que de que se genere esa cultura para que algún día podamos podamos lograrlo por otro lado aquí tenemos básicamente y es desde el punto de vista ya del proceso de fin de vida o sea de todo lo que implica o el acompañamiento más bien la parte emocional que tenemos que darle nosotros a la familia ese acompañamiento como tal como debería hacerse porque como lo va a mencionar más hacia más adelante esto hace parte del proceso al final de la vida y ustedes saben que pues si bien es cierto desde el punto de vista de cantidad de años de vida o calidad de vida de pronto no podemos ya asegurar muchas intervenciones porque pues se convierten en futiles como tal si lo que sí o sí tenemos que asegurar es ese acompañamiento o ese soporte emocional hacia la familia como tal y entonces acá ellos lo tienen muy bien estructurado esto es de la de la organización nacional de trasplantes de España y es como miren por ejemplo la identifican cuando es la mayor carga desde el punto de vista emocional y obviamente el pico más alto es la comunicación del pronóstico catastrófico que esto no es sólo para España sino que nosotros es lo que vivimos todo el tiempo y pues va un proceso de negación y pues desafortunadamente nosotros damos esa noticia y seguimos de pronto sin de pronto buscar estrategias mucho más fuertes en ese momento como tal entendiendo que probablemente esa carga emocional mayor se da precisamente cuando damos esa noticia que casi siempre la damos nosotros en las unidades de cuidado intensivo sin embargo después viene la capacidad para la toma de decisiones obviamente no es en el momento de este pico sino es abajo que hace parte durante el proceso en el valle como tal donde probablemente ahí ya tenemos que empezar a plantear la posibilidad de un consentimiento para mantener digamos para hacerle los cuidados intensivos con el objetivo de donación como tal pero nuevamente saber en qué momento obviamente cada persona es completamente cada familiar cada cuidador es completamente diferente no puede uno decir ya a tantas horas se le quitó cada uno va a reaccionar de manera diferente pero buscar un poco los escenarios en los cuales podemos nosotros hacernos entender y obviamente plantear lo que se busca con este SIOD y al final pues ya cuando se avanza hacia la muerte encefálica ya cuando se hace el diagnóstico de muerte encefálica pues comunicar ese fallecimiento esto me parece bastante interesante porque desafortunadamente nosotros queremos hacer a veces todo a la vez entonces tiene muy mal pronóstico obviamente nosotros no utilizamos ese concepto de manera regular del SIOD básicamente de manera todo el tiempo sino prácticamente nosotros entramos es un poco ya es a dar el diagnóstico de la muerte encefálica como tal y entonces ahora ya tenemos ese paciente que progresó en la unidad de cuidado intensivo hacia muerte encefálica o aquel paciente que viene con alta probabilidad de mal pronóstico de la catástrofe cerebral como tal y viene e ingresa a la unidad de cuidado intensivo entonces ¿qué hacemos nosotros en las unidades de cuidado intensivo? esto es solamente para enumerar básicamente como lo grande que nosotros hacemos y es cuidados al final de la vida del posible donante o sea todo lo que siempre hemos insistido mucho tratar a la persona como persona como tal a su familia bien considerar pues toda la parte emocional poner a disposición digamos todo lo que nosotros podamos dar desde el punto de vista de soporte emocional psicológico de psiquiatría espiritual todo lo que nosotros podamos brindar desde el punto de vista de esos cuidados al final de la vida lo segundo el posible donante que finalmente no desarrolla muerte encefálica cuando la familia no desea prolongar el soporte pues obviamente en este caso pues obviamente es un paciente que no desarrolló la muerte encefálica las secuelas pues van a ser muy importantes probablemente pero pues en eso no quiere decir de que nosotros tengamos que eso cada escenario es particular retirar los soportes pero en este caso pues ya obviamente es tener cuidado en esta balanza de no ir a hacer digamos obstinación terapéutica o futilidad terapéutica o cuando ya la familia finalmente termina en muerte encefálica y finalmente pues la familia no autoriza digamos el pues prolongar el soporte porque pues hay alguna negación tanto para hacer esos cuidados previos o cuando ya está en muerte cerebral para donar como tal pues nuevamente tenemos que hacer los cuidados al final de la vida todo lo que ya acabo de mencionar todo lo que nosotros podamos hacer no quiere decir que porque no donó entonces o porque no aceptó entrar en cuidado en los cuidados intensivos con objetivos de donación entonces lo abandonamos no por el contrario cualquier independientemente que sea la decisión cualquiera de las dos siempre o sea es potencial donante y así acepta la donación como tal o no es potencial donante o no progresó pero es de muy mal pronóstico como tal siempre debemos garantizar esto que les acabo de mencionar cuando ya se acepta básicamente el que el proceso de donación pues viene el mantenimiento y cuidados generales del posible donante que pues esto ya nosotros sabemos bastante respecto a cómo cuidamos un pulmón cómo cuidamos los riñones cómo cuidamos cada uno de los órganos como tal todos órganos y tejidos como tal sin embargo algo muy 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 importante y otra vez quiero recalcar esto esto no es en las unidades de cuidado intensivo a quienes nos corresponde a nosotros hacer ese proceso sino que esto tiene que venir mucho más antes los que pues han dicho en diferentes ámbitos académicos incluyendo pues el hospitales universitarios pero también universidades tenemos que insistir muchísimo en eso y es que esto va desde el momento que se presenta la lesión cerebral como tal o sea no es precisamente mucho más allá y lo segundo que esto también es una una que una carrera contra el tiempo que esto no es ya le tengo el diagnóstico de muerte encefálica y entonces pues ya lo tenemos ahí a punta vasopresores y esperemos un par de días a ver cuando finalmente podemos hacer todo el proceso de donación todos sabemos las consecuencias todas las complicaciones que tiene un paciente ya en muerte encefálica como tal y que a medida que pasa el tiempo las consecuencias o los daños o las posibles complicaciones empiezan a aparecer y cada vez empeoran un poco más entonces en esto también el proceso todo el proceso de mantenimiento pero el proceso de donación de todo lo que rescate es tiene que ser de manera oportuna la evaluación médica y de la viabilidad de los órganos del posible donante que eso pues obviamente también ya sabemos para cada uno de los órganos cuáles son las características que debe cumplir y esto que es algo que desafortunadamente es de las cosas que tenemos una debilidad importante y es la gestión de camas y recursos para los cuidados intensivos orientados a la donación nuevamente y lo menciono eso no es inclusive nosotros mismos como intensivistas decimos para que lo recibimos ya tenemos un mal pronóstico y desafortunadamente pues eso es lo que nosotros también enseñamos y eso es lo que pues el sistema de salud también hace entonces nos dicen para que lo ingresan es más los aseguradores nos glosan este tipo de pacientes porque finalmente terminan pues falleciendo en muerte encefálica o definitivamente no salieron como candidatos para donar órganos y entonces empiezan a decir para que lo ingresó a la unidad de coentencia entonces esto es algo que definitivamente es muy muy importante que trabajemos en el proceso la cultura de la donación de órganos y finalmente es la gestión de la información y los conflictos en UCI y aquí pues viene obviamente todo para nosotros como equipo la formación que nosotros tengamos en todo este proceso pero también la motivación para poder nosotros estar convencidos de que todo este proceso vale la pena como lo voy a mencionar más adelante o sea tenemos una motivación personal como talento humano para hacer todo este proceso de los cuidados intensivos orientados hacia la donación y acá una de las cosas que ellos básicamente plantean y es algunas características que pues no voy a hacer mucho énfasis en lo que deberíamos tener obviamente para poder montar un CIOT básicamente pero quiero insistir mucho y es que sí debe haber un apoyo institucional permanente institucional es que es tanto los prestadores como los aseguradores que creo que ahí tenemos una limitante importante pero también está por el otro lado lo que nuestra nuestra motivación como lo mencionaba hace un momentico respecto a todo este a todo este proceso obviamente pues obviamente debemos disponer digamos de contar con apoyo institucional tener protocolos y esto es un poco no solamente para todo el proceso de los cuidados intensivos del CIOT como tal sino todo para el diagnóstico todo como lo mencionaba ahorita de manera oportuna poderlo hacer contar con las especialidades que nosotros necesitamos y ojalá estos protocolos poderlos trabajar en red desafortunadamente es la otra debilidad que nosotros tenemos inclusive a veces en las mismas instituciones nosotros no tenemos contacto no articulamos nuestro trabajo con el talento humano que está en los servicios de urgencias y mucho menos pensar en hospitales de alta complejidad de pronto articulándose con un hospital de la periferia o un hospital de menor complejidad si sea ahí el vecino como tal con ellos para dar un poco el soporte digamos y empezar muy temprano ese soporte o acompañar a nuestros colegas que no son expertos en ese proceso digamos de estos cuidados intensivos como tal y pues mucho menos y ojalá poderlos acompañar en todo el proceso de la protección en pacientes que tienen pues alto riesgo de evolucionar a muerte encefálica incorporar los CIOT a los protocolos de detección de posibles donantes del hospital nos falta muchísimo asegurar una formación continuada y específica sobre CIOT dirigida a todas las profesiones que participan en el proceso no solamente los médicos acá todos los equipos todo el talento humano muy muy importante para que en realidad podamos generar cultura alrededor de 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 este tipo de cuidados intensivos implementar un sistema de evaluación continuada del proceso de CIOT y básicamente es empezar a mirar cuál es el impacto cuando nosotros montamos digamos estos cuidados intensivos con orientación de donación y empezar a mirar cómo empezamos a retroalimentar de acuerdo a los resultados que vayamos teniendo y cada vez ir mejorando con un objetivo fundamental y es aportar o ayudar a generar cultura para la donación de órganos y ya digamos finalmente pues obviamente esto desde el punto de vista bioético donde está enmarcado o sea tenemos todo este escenario clínico como lo acabamos de mencionar del proceso de atención pero esto tiene o no tiene una fundamentación desde el punto de vista bioético y entonces acá pues podemos irnos a dos escenarios grandes y uno es la ética desde el principialismo en CIOT y el otro la ética la responsabilidad que ya vamos a profundizar un poquito más respecto a esto entonces cuando vamos nosotros a los principios bioéticos en cuadros intensivos con orientación a donación vayámonos a lo que más frecuente hacemos y es basarnos en el principialismo y entonces acá nosotros podemos hablar que podemos encontrar obviamente diferentes conflictos o dilemas como depende como lo llamemos cada uno de nosotros como tal pero pues tenemos obviamente este que es entre justicia y autonomía entre no maleficiencia y beneficiencia pero asimismo como estos entre uno y otros también se le generan conflictos como tal que es el equilibrio lo que hacemos nosotros todos los días en nuestras unidades de cuidado intensivo entonces como tenemos que poner en la balanza la justicia con la beneficiencia pero también la autonomía con la no maleficiencia y no solamente digamos justicia con autonomía y no maleficiencia con beneficiencia y acá entonces cuando ya nos vamos con cada uno de ellos y acá lo mencionan muy bien inclusive en este documento que los invito a que le echen una una revisada porque es bastante enriquecedor es bastante académico como tal empiezan inclusive antes de hablar de la de los principios bioéticos lo hablan de la deontología de nuestra de nuestro quehacer como tal de por qué debemos nosotros apostarle a lo que es el CIOT entonces cuando hablamos nosotros de la autonomía básicamente pues estamos apuntando a dos cosas cuando hacemos CIOT y uno es respetar la dignidad de la persona en su proceso de fallecimiento y aquí volvemos otra vez a voluntad anticipada y era que quería esa persona que está en este momento digamos que todavía no está en muerta encefálica pero que es candidato para ser CIOT como tal entonces cuál es su voluntad anticipada quería o no quería donar como tal y lo segundo era plantear la opción de la donación de órganos y posibilitar dicha opción si el paciente deseaba ser donante tras su fallecimiento o sea hay una cosa muy 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 importante aquí también viene una cosa y es otra vez desde el punto de vista yo que quería básicamente en ese eso al final de la vida qué más yo quería o definitivamente yo no quería absolutamente nada hasta dónde mi voluntad anticipada había en mi voluntad anticipada había definido todos estos detalles si nos vamos al otro principio del principialismo la beneficiencia como tal pues el primer aspecto que vamos a tocar con el CIOT básicamente es la incorporación de la opinión del paciente la definición de lo que él consideraba como bueno entonces el que consideraba en voluntad anticipada y eso no siempre nosotros lo tenemos claro y eso como sociedad no lo tenemos no 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 es la cultura de todo el tiempo inclusive hablarlo con con nuestra familia y todo no es es un tabú para todos nosotros entonces ahí eso para mí qué es lo bueno o sea qué es lo que yo considero que es el deber ser mío hacia el otro pero también hacia mí como tal yo que quería básicamente qué consideraba que era lo que para mí para Jairo Pérez en mi caso qué consideraba que era lo bueno como tal lo segundo la donación puede suponer para la familia dos cosas uno es un consuelo ante la pérdida pero dos también es la oportunidad para la expresión de valores principalmente cuál es el de solidaridad y su compromiso social como tal o sea esos valores que tenemos dentro de la sociedad como tal como los yo los puedo expresar en el momento de tomar esta decisión que es lo que vemos nosotros todo el tiempo en nuestras unidades de cuidado intensivo y para los pacientes en lista de espera pues ni hablar o sea el paciente que está esperando un órgano para trasplantar pues el ocio y la donación de órganos permite mejorar su supervivencia y su calidad de vida ya sabemos obviamente pues es el que se va a beneficiar de todos estos órganos pero como les mencionaba ese principio de beneficiencia no solamente está para él como receptor sino también digamos para respetar esa voluntad anticipada de quien tiene en ese momento la muerte encefálica pero también lo que la familia los intereses de la familia como tal y el principio de no maleficiencia y básicamente aquí tres aspectos importantes para tener en cuenta y es la ausencia de sufrimiento y confort del paciente importantísimo nuevamente nosotros acá siempre debemos garantizar que no hay dolor que no hay sufrimiento tanto para nuestro paciente pero también el acompañamiento hacia la familia y viene el soporte emocional como segundo aspecto acompañarlos todo el tiempo como lo mencionaba antes en todas sus necesidades para ayudarles pues obviamente a que todo este proceso sea lo más llevadero posible no evoluciona muerte encefálica en el periodo consensuado entonces decimos 72 horas 5 días ahí ya pues para España tienen mucho que las 72 horas es como el punto de corte los cuidados del paciente han de reorientarse exclusivamente hacia el mantenimiento de medidas de confort cuando decimos no evoluciona muerte encefálica pero definitivamente todo lo que estamos haciendo es fútil o ya estamos haciendo obstinación terapéutica como tal entonces ahí nuevamente no sufrimiento no dolor como tal y es hacia donde nos empezamos a enfocar siempre teniendo en cuenta que este paciente tiene una familia y que esa familia siente que esa familia tiene una carga emocional muy importante y que sí o sí tenemos y es nuestro deber garantizar que los acompañamos y bien el último principio y es la justicia es la utilización de recursos de UCI necesarios para CIOT ahí tenemos una dificultad lo he mencionado bastante porque eso también es causa de glosa para que lo ingresó a la unidad de cointensivos y tenía mal pronóstico entonces acá básicamente cómo justificamos nosotros que ingresamos un paciente todavía sin muerte encefálica o con alto riesgo o inclusive ya con muerte encefálico primero por supervivencia obviamente de quienes están en este momento en una lista de trasplante segundo porque queremos mejorarle la calidad de vida a ellos mismos y tercero porque esto es lo que hace sostenible el sistema al ser el trasplante un procedimiento costo efectivo si nosotros podemos aportar cada vez más hay confianza en el proceso de donación y todos aportamos todos le apostamos a que eso se da como tal probablemente pues la cultura de donación se va a aumentar mucho más porque empezamos a pensar que definitivamente o mejor ya todos lo sabemos pero a darnos cuenta o a tenerlo algo algo mucho más tangible que definitivamente es un procedimiento que es costo efectivo porque le mejora los dos aspectos anteriores a los pacientes que están en una lista de espera y entonces nosotros acá cuando ya digamos nos vamos un poco por acá a maleando y un poco a la bioética latinoamericana de la ética convergente pues aquí básicamente nosotros también cuando estamos tomando esta decisión de ingresar a un paciente así como tal o a mantener esos cuidados en la unidad de cuidado intensivo pues estamos pensando en esa universalidad de cómo beneficio a otros como tal pero también en esa individualidad y es como cuál era mi voluntad anticipada respecto a a mi proceso o a o a mi a mi a lo que yo quería para la oración de órganos y por otro lado pues todo lo que es la conservación versus la realización pero también cómo podemos tener dilemas o conflictos entre la universalidad y la realización y la individualidad y la conservación sin embargo no quiero profundizar no quiero aburrirlo mucho respecto a esto creo que con lo desde el principialismo el abordaje como como les acabo de mencionar queda bastante claro y queda bastante justificado y ahora básicamente pues mire esto que me parece muy importante y lo hablan así desde en este documento o en el sistema de salud español y hablan de este concepto de la ética de la responsabilidad en sí hablan básicamente y lo lo circunscriben básicamente es a nosotros como profesionales como pues cuidamos a estos pacientes digamos desde el punto de vista de responsabilidad social de estos que ingresan le damos la cama facilitamos para que ingresen pero los cuidamos así no tengan todavía el diagnóstico de muerte encefálica sin embargo yo pues aquí lo planteé un poco más mucho más holístico mucho más digamos quienes participamos para que esto se dé primero la sociedad y ahí viene un aspecto muy importante que tenemos que hacer nosotros y es ese proceso de educación que debemos brindarle a nuestra sociedad de qué concibe o cuál es el concepto de nuestra sociedad respecto a qué a esos cuidados intensivos orientados a la donación ¿por qué? porque lo ideal es que esto se vuelva normal que toda la sociedad diga así ingresó a que le hagan esos cuidados intensivos no es precisamente para que se recupere sino lo más probable es que termine muerte encefálico pero que eso sea completamente normal si eso se da pues obviamente el sistema de salud tiene que responder a esas necesidades de la sociedad como tal y básicamente es que pues no debería tener discusión eso no debería ser causa de una glosa no debería ser la pregunta ¿y quién paga? nada de ese tipo de cosas sino rápidamente haga absolutamente lo que tenga que hacer porque el sistema de salud lo tiene dentro de sus prioridades como tal y así mismo entonces esto lleva a las instituciones tanto prestadoras como aseguradoras pues digan no, eso es completamente normal ¿para qué suceda? eso hace parte de la responsabilidad que tenemos nosotros hacia la sociedad como tal y entonces ahí sí vamos nosotros talento humano en salud sí o sí pues obviamente esto es algo que viene digamos básicamente bajando desde lo global hasta ya lo puntual o lo individual de cada uno de nosotros y pues básicamente es nuestro deber porque esa es la responsabilidad que tenemos hacia la sociedad hoy desafortunadamente pues depende mucho de cuál es el concepto que cada uno de nosotros manejamos como talento humano y ya nos toca inclusive empezar a a confrontarnos en muchas en muchas situaciones hacia las aseguradoras o inclusive hacia nuestros mismos hospitales y pues ni hablar hacia el sistema de salud como tal y esto digamos si podemos unir todos estos eslabones de esta manera alrededor de los cuadros intensivos con orientación a donación probablemente podemos aportarle de manera muy 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 importante a la cultura de donación anoche el doctor al doctor Camargo nos mencionaba precisamente eso y era como definitivamente nosotros sí o sí tenemos que avanzar mucho hacia hacia el donante digamos en muerte encefálica antes inclusive de pensar en el donante vivo como tal pero pues que obviamente esto es paralelo sin embargo sí o sí en lo primero que deberíamos garantizarlo es obviamente en muerte encefálica como tal pero pues todos estos peros que nosotros mismos ponemos pues es lo que no nos permite que podamos avanzar como la primera diapositiva que por allá mostraba que básicamente la cultura de donación pues se mantiene en los últimos ocho años igual que no cambia básicamente y ya para terminar quisiera pues un par de mensajes como para llevar digamos además de las reflexiones que pues les estoy como dejando ahí para que para que las pensemos al interior de nuestros equipos es que la protección de órganos inicia desde el mismo momento que se presenta el daño cerebral no es cuando hacemos diagnóstico de muerte cerebral y ya les he recalcado muchísimo cuáles son los objetivos de empezarlo muy temprano los CIO tienen la suficiente justificación técnica y bioética o sea como protegemos los diferentes órganos en caso que se migre hacia muerte encefálica pero como desde el punto de vista bioético pues definitivamente es un deber ser que debemos de nosotros tener los CIO deben de hacer parte de los cuidados integrales al final de la vida o sea también lo mencionaba definitivamente hace parte esta es una de las líneas por las cuales uno termina al final de la vida al lado de pues obviamente de la muerte digna o eutanasia o todas las otras que nosotros conocemos pero hace parte de los cuidados al final de la vida y por tanto tenemos que garantizar esas estrategias que hacemos en otros escenarios diferentes a muerte encefálica principalmente soporte emocional y la última la protección de órganos deben incluir los CIO para mejorar la cultura o nación o sea no debemos pensar que la protección de órganos empieza en el momento que nosotros hacemos diagnóstico de muerte cerebral muchísimas gracias bueno muchas gracias doctor Jairo Pérez por su excelente presentación creo que nos ha quedado claro que el mantenimiento del donante comienza cuando ingresa el paciente que es potencial donante con una patología neurológica a los servicios de vigencia o se encuentre en hospitalización ha sido muy importante que usted se haya fundamentado en lo que la resolución de Madrid en el 2010 decía con relación a los médicos intensivistas y la importancia que ellos tenían o tienen con relación al cuidado del potencial donante y precisamente de la resolución de Madrid en el 2017 ese documento tan importante sobre el cual usted ha fundamentado su presentación y que tiene que ver con el final de la vida y como ellos enfocan el final de la vida desde el mismo inicio del paciente neurológico con patología hemorrágica en los servicios de urgencia y hospitalización y ahí es donde comienza el mantenimiento del donante el mantenimiento del donante desde el punto de vista bioético humano personal y de dignidad y viene todo el proceso que usted bien ha planteado con relación al soporte de la ventilación mecánica no invasiva y nos ha explicado muy bien por qué las aseguradoras deben entender que este proceso para la donación de órganos tiene que darse en esta forma esta es una pedagogía que tenemos que trabajar mucho doctor Jairo y todas las personas que me escuchan coordinador de trasplantes el mismo instituto las mismas unidades de cuidados intensivos las mismas IPS porque este documento a pesar de haber salido en el 2017 ya llevamos nosotros seis años y prácticamente es un documento que diría que el 90% de los médicos no lo conocen y al no conocerlo en un momento dado pues no lo pueden aplicar entonces muy muy clara su presentación y los mensajes que nos ha dejado en ese momento vamos a mirar en chat cuántas preguntas nos están saludando otra persona Dios mío otro temblor sí efectivamente acabó de temblar nuevamente lo sentimos pero yo pensé que era el temblor producido por el nuevo ingreso de conocimiento que el doctor Jairo nos estaba dando que de verdad que fue para ponernos a temblar a todos bueno aquí nos preguntan preguntan aquí vamos a ver hay algo muy largo que dice aquí que es eso dice el cuidado y mantenimiento del potencial donante debe iniciar de manera precoz con el diagnóstico de muerte encefálica y de manera tardía con el diagnóstico legal ¿está de acuerdo doctor? perdón ¿cómo? otra vez ¿cómo es? el cuidado y mantenimiento del potencial donante debe iniciar de manera precoz con el diagnóstico de muerte encefálica y de manera tardía con el diagnóstico legal ¿está de acuerdo? tal cual sí o sea lo que les mencionaba se presenta la lesión cerebral el daño cerebral como tal y desde ahí arranca uno básicamente obviamente restablecer absolutamente todo perfusión presión arterial media todo lo que se tiene que hacer primero con opciones de recuperación pero si yo no logro que se recupere y tiene alto riesgo de progresar a la muerte encefálica como tal ya estoy protegiendo los órganos entonces creo que eso es un concepto fundamental porque a veces desafortunadamente empezamos a proteger órganos es cuando tenemos el diagnóstico de muerte encefálica entonces vamos a mirar y ya muchos de los órganos ya no son candidatos para trasplantar el coordinador operativo de trasplantes institucional debe hacer búsqueda activa en reanimación en UCI con cuatro preguntas Glasgow menor de 5 sospecha de muerte encefálica o inminencia parada cardiorrespiratoria así haya retorno de la circulación cuarto daño neurológico catastrófico ¿está de acuerdo doctor? yo estoy de acuerdo en que esas o sea ahí les mencionaba como todo el listado de los posibles candidatos en cada una de las patologías pero no es y ahí de pronto no es para el coordinador operativo es para nosotros y yo creo que lo más importante es que nosotros el médico que está valorando el paciente en el servicio de urgencia inclusive el médico o el personal de salud que está haciendo la atención prehospitalaria desde el momento que está digamos en la calle con el accidentado ahí empieza digamos ya todo ese proceso y ya deberíamos empezar a articular la información entonces un paciente que arranco está a restablecer nuevamente variables hemodinámicas todo a proteger todos los órganos con perspectiva de que se recupere pero pues también sabiendo que puede terminar de muerte encefálica pero cuando yo lo entrego en el servicio de urgencia estoy ya también diciéndole a mi colega a quien estoy entregando mire este paciente por esto y esto puede migrar a tal pero ya estamos haciendo esto cuando ese paciente se sube al servicio de cuidado intensivo también ya se le está diciendo el colega y probablemente así empezamos nosotros a generar cultura claro en ese momento el coordinador operativo pero ojalá fuéramos uno de nosotros que participamos en todo el ciclo o en todas las fases de atención lo que quiero insistir es que seamos nosotros los que le informamos de manera espontánea al coordinador operativo y no esperemos a que el coordinador operativo los esté haciéndole escacería por todo lado aún nosotros sabiendo que lo tengo en las manos un poco como lo que hacemos en seguridad del paciente o sea el reporte el reporte el evento adverso o sea lo hago es porque me nace y porque quiero aportar a esa cultura de seguridad en este caso lo reporto al coordinador operativo es porque quiero aportar en ese proceso la cultura donación de órganos ok se considera que debemos de llegar a tal punto de difusión en donación que hablemos de donación en cualquier espacio y momento no restringiendo el tema sala de cuidados intensivos creo que eso ya no lo ha contestado usted muy claro todas las personas de acuerdo a su nivel cultural y social debemos tener una posición crítica frente a la donación eso creo que también no lo ha contestado y estamos de acuerdo si el médico tratante identifica al paciente como potencial donante en qué momento recomendaría tramitarlo o transmitirlo a la familia un poco lo que yo les mencionaba o sea hay dos diagnósticos que utiliza mucho en España y uno es el diagnóstico este de la posibilidad ya de de un año catastrófico cerebral donde uno dice la probabilidad que recupere probablemente es es muy bajo como tal ahí se está dando una información a la familia y ahí pues obviamente es para mantener empezar esos cuadros intensivos ya acá hablan de cuadros intensivos pero inclusive de urgencias deberíamos estarlo haciendo mucho más antes pero el otro es cuando ya tenemos el diagnóstico muerte cerebral hay una cosa súper importante y es en el momento que se da hay que hacerlo eso genera mucha confianza también hacia la familia también obviamente acá la idea no es esconder a nosotros no nos gusta dar malas noticias desafortunadamente y es más que queremos es le huimos a dar malas noticias porque porque es que ahí nos exige no solamente no nos exige tanto desde el punto de vista técnico sino nos exige mucho desde el punto de vista humano y probablemente esas habilidades siempre nos incomodan nos generan mucha incomodidad desde el punto de vista personal pero hay que hacerlo hay que hacerlo y creo que eso es lo que genera confianza que la familia al final si no había una voluntad anticipada donación al final la familia diga ¿sabe qué? sí voy a donar como tal es esa confianza que nosotros podemos generar con la familia si nosotros decimos hacemos el diagnóstico hasta ahora pero no lo quiero no lo quiero comunicar si no lo hago hasta mañana empieza a generar desconfianza hacia la familia y la familia finalmente le agradece a uno que uno sea sincero a pesar de que duele doctor Jairo definitivamente pues el principio de veracidad tiene que ser muy claro desde que el paciente entra a la unidad de cuidados intensivos nosotros tenemos que hablar con claridad con transparencia sobre la situación concreta que estamos viendo ¿cuál es su opinión con relación a si después de hablar claramente fundamentarnos en los principios de veracidad de claridad y de transparencia la familia finalmente porque tiene derecho tiene derecho a negarse a la donación como tiene derecho a aceptar la donación de la persona que en vida lo dijo o no lo dijo ¿qué haríamos nosotros entonces con ese paciente que no tiene pronóstico sabemos que va a fallecer ¿dónde lo dejamos? en emergencias lo pasamos a una habitación lo dejamos en cuidados intensivos o dejamos que todo suceda en emergencias ¿cuál es su opinión? no, no, no ese paciente en ese momento todavía nosotros no lo tenemos no lo tenemos con diagnóstico de muerte encefálica sino que probablemente va a progresar él amerita los mismos cuidados o sea amerita los mismos cuidados ¿por qué? porque es que ese paciente puede ser que después sí termine en muerte encefálica pero puede ser que no puede ser que no va a la unidad va a la unidad de cointensivo yo mencionaba mucho uno de los peros porque esa es la realidad desafortunadamente para qué lo ingresa y tiene mal pronóstico pero es que si nosotros trabajáramos solamente por cifras pues hombre todo el que ingresa a la unidad de cointensivo ya tiene una probabilidad mayor del 50% de fallecer en varias patologías entonces uno diría si es por números no deberían ingresar si es por esas probabilidades como tal pero lo segundo y que me parece y gracias por la pregunta doctor Camargo me parece vital y es que nosotros no podemos utilizar o hacerle sentir a la familia o a inclusive dentro de nosotros mismos es que somos instrumentos que mientras que yo done soy útil y si no dono entonces no ya no soy útil y entonces soy una mesa soy cualquier cosa se me olvida que es un ser humano lo que tengo ahí entonces eso es muy muy importante y es no hacer no de pronto no 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 de manera y lo hacemos uno no lo quiere hacer de mala intención yo estoy segurísimo pero a veces transmitimos el mensaje es utilitarista mientras que me sea útil lo acompaño y si no me es útil entonces échelo por allá inclusive esto también lo hacemos para el acompañamiento a la familia y no debería ser nos comportamos de una manera con los familiares que dicen autorizamos la donación de órganos de muertes encefálica y de otra manera cuando el familiar niega y eso no debe ser mire hemos tenido inclusive somos nosotros los mismos profesionales de salud que a veces nos oponemos al proceso de donación y es por todo este tipo de cosas porque a veces no tenemos el suficiente tanto pero lo de lo ideal es que sí tenga que ingresar y eso es lo que tenemos que nosotros cada vez exigirle más al sistema de salud esa es una persona esa persona inclusive que ingrese y a veces también cometemos el error en una habitación probablemente no está el ventilador no hay una cantidad de cosas no está el acompañamiento así vaya a fin de vida que cómo lo van a cobrar eso es una otra cosa diferente pero nosotros no se nos puede olvidar un poco que allá al frente tenemos a un ser humano y por lo tanto merece ese trato digno que debemos nosotros darle o sea que el derecho a la salud prima el derecho a la vida prima el derecho a la información y si previamente la persona habló de donación dijeron que no lo sube la unidad de cuidados intensivos el volver a hablar de donación cómo cree usted que lo va a tomar la familia 24 horas después claro excepto pues que haya un documento porque desafortunadamente todavía nos falta mucho de firmar los documentos de voluntad anticipada acuérdense el documento de voluntad anticipada yo lo puedo cambiar a cualquier momento o sea yo Jairo Pérez yo lo firmo y puedo decir sí mañana puedo decir no y pasado mañana otra vez sí yo lo puedo cambiar en este escenario pues obviamente viene una cosa y es si no está ese documento la familia lo rechazó inicialmente ellos lo pueden volver a reconsiderar entonces digamos que otra vez no hagamos sentir a los familiares y a las personas que están alrededor de nosotros otra vez como un instrumento que lo valoro siempre cuando me sea útil es de tacto yo creo que ahí hay una cosa importantísima para todos nosotros en cuanto al mensaje que debemos transmitir hacia la sociedad bueno doctor Jairo yo creo que usted hoy ha sido muy claro y nos ha dejado una inquietud pronto muchas tareas que tenemos que hacer nosotros en la donación de órganos en Colombia y dentro de esas tantas tareas es empezar a difundir este documento de cuidados intensivos orientado a la donación de órganos que va a formar parte seguramente de esa mejora en el procuramiento de órganos en el potencial donante y esto es el mantenimiento del donante y gracias por esa visión amplia y global que hoy nos dio a todas las personas que lo escuchamos sobre que no nos centremos en una posición muy reduccionista de que el mantenimiento del donante es únicamente inotrópicos líquidos y hormonas sino que el mantenimiento del donante está desde que inicia su ingreso a la institución hospitalaria doctor Jairo muchas gracias doctor Camargo Sandra Lorena tiene la mano levantada Sandra Lorena ¿qué dijo Sandra Lorena? vamos a ver bueno Sandra Lorena escribió a ver hola hola Sandra Lorena adelante buenas noches gracias doctor gracias por darme la palabra bueno yo entiendo que en horas del tiempo hay que ser muy concreto pero sí necesito decirlo porque yo creo que lo que está pasando con esta intervención de ustedes esta noche y las noches anteriores es algo que de verdad se los aplaudo Colombia lo necesita de hace mucho tiempo y tanto ustedes que han tenido usando bien la palabra y por favor entiendan el significado del atrevimiento de hacerlo de verdad que los felicito porque estamos muy atrasados de que esto ocurra me place muchísimo que sea un grupo intensivista sobre todo el de la AMSI que estén haciendo este tipo de reflexión yo he sido coordinadora de trasplantes durante 14 años y estoy liderando pues dentro de una de las instituciones trasplantadoras un proceso que se transforme de la mano con lo que el doctor Pérez mencionaba ahorita en general una cultura en la que todos seamos parte de la gestión de la donación y no entremos en nosotros como médicos sino lo que viene el doctor Plasmo y por eso también quería felicitarlo y es el hecho de que es una atención centrada en el paciente doctor no estamos centrándonos en nosotros y nuestros roles como médicos o como el especialista o como el que hace una decisión toma una decisión administrativa sino en el paciente y todo lo que lo integra cierto como persona y su familia entonces de verdad que les aplaudo y les agradezco muchísimo porque además vieron este espacio con una apertura para nosotros escucharlos es algo que ilusiona y que les digo realmente el modelo español y hoy que usted nos mostraba parte de ese modelo podemos ver también modelos uruguayos muy exitosos pero definitivamente que es el modelo colombiano con esta claridad que usted dio hoy no se trata de un profesional que asuma cierto una tarea se trata de un grupo de trabajo que asuma una situación de una persona humana con una necesidad obviamente sentida como colombiano si es pues claro necesitamos generar trasplante a partir del componente principal que es el órgano porque el órgano viene una persona y entonces la gestión se hace de manera integrante de verdad que los felicito y de nuevo muchísimas gracias por esto que ustedes han dado apertura muchas gracias gracias por tu opinión que es muy válida 14 años de estar trabajando en la coordinación de trasplantes te dan la autoridad para decir y reconocer el trabajo que el grupo de intensivistas de la ANSI está haciendo y no solamente ahora sino todo lo que tenemos proyectado para beneficio de la donación de órganos en Colombia muchas gracias bueno sin más agradecerle nuevamente doctor Jairo agradecerle a todos los que han sido constantes con esto recuerden que mañana tenemos otro lástima es nuestro último tema de la semana que son dilemas éticos en la donación de órganos y ustedes se están dando cuenta como la bioética es una bioética global que se involucra en todos los espacios de la asistencia médica y en la donación de órganos es de vital importancia buenas noches para todos muchas gracias por su existencia y nos vemos hasta luego doctor Jairo hasta luego que estén muy bien y muchas gracias por la paciencia que estén muy bien hasta luego